Hola amigos, ¿cómo están? Ya tenemos chismecito el día de hoy. Antes de empezar, dale like, suscríbete, me ayudas un montón. Vamos a empezar con la primera noticia, que es de Auronplay, donde estuvo hablando acerca de toda esta polémica de la gente que está yendo al Mundial de Qatar y estuvo hablando de que hay muchas personas, streamers, figuras públicas, que no están yendo porque no quieren quedar mal, pero que si por ellos fuera irían. Vamos a escuchar. Le citarle y mandarle una bendición. También te digo, yo te digo una cosa. Ahora todo el mundo, no lo digo por nadie en concreto, pero ahora todo el mundo, no, yo no voy a Qatar, no, estoy en contra. Estoy seguro de que mucha gente iría si no le dijeran nada. O sea, lo tengo más claro y eso lo sabes tú y lo sé yo. No nos vamos a engañar, seamos honestos. Yo creo que estoy de acuerdo con él. Muchas personas yo creo que irían al Mundial de Qatar, o sea, me refiero a famosos, si no los tacharan. Bueno, que va a haber algunos, creo que va a estar Shakira y va a estar J Balvin, que a fin de cuentas la gente los va a señalar que por qué están yendo, que no sé qué. Pero bueno, trabajo es trabajo para ellos. Pero en este caso ellos tienen la decisión de ir o no ir. Seamos honestos, hay mucha gente que dice, no, yo no voy. Pero lo dicen por el miedo que luego la gente le vaya a decir, ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo has ido allí a apoyar eso? ¡Mamarracho! Entonces dicen, pues no voy. Pero mucha gente, si supieran que no le van a decir nada, irían porque les suda la polla. Lo que pasa que, bueno, lo que pasa, nadie tiene huevos ahí. Eso es lo que pasa, que no tienen huevos. Yo no iría directamente porque me suda toda la polla el Mundial. Pero hay gente que no va para que no les toquen los cojones y no les digan nada. Porque en realidad, eso da toda la polla lo que pasa en Qatar. Vamos, vamos. Pero bueno, los entiendo. O sea, yo probablemente, si también estuvieran, yo probablemente también haría lo mismo. Sí, porque creo que más que nada es estar cuidando tu imagen constantemente, como este tipo de personas, que es Auronplay, Juan Guarnizo. Spring, etcétera, etcétera, por dar muchos nombres. Tienen que estar cuidando su imagen. Y el hecho de que vayan, pues Qatar no está teniendo como buen recibimiento de la gente porque salió un documental, si ustedes no lo vieron, salió un documental en Netflix donde ahí muestran como todas las cositas de Qatar. Y está bastante feo, pero bueno, creo que tiene su punto. Pero sabemos tanto tú como yo que hay gente que no va simplemente para ahorrarse, que luego le toque los huevos por redes sociales o demás. Clarice. No olvides nuestro regalo, payaso. Ahí está. Esto fue lo que dijo Auronplay al respecto. Yo creo que por eso no van a ir muchas personas. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Pero antes de pasar a la siguiente noticia, te recuerdo, o si no sabías, hago streams de mi canal de Twitch que se llama Soy Efren con 13. Si quieres ir, puedes seguirme e ir por allá. Y también si me sigues en Twitter, los voy a estar siguiendo a las primeras 50 personas. Y también en Twitch, si van y dicen que vienen de este video, les voy a estar dando VIP. Vamos a pasar con la siguiente noticia. La siguiente noticia es acerca de Juan Guarnizo, que estuvo hablando de esta polémica donde lo han estado involucrando de que si ya terminó con Ari Gameplays. Vamos a ver el contexto de todo esto porque le vinieron y le preguntaron en el stream de hoy que si seguía con Ari Gameplays y quiso mostrar esto por acá. ¿Sigues con Ari? Yo, en verdad, a la persona que además lo que más me jode es que esa persona era seguidora mía. Es que es lo que más me jode, que esa maldita niña era seguidora mía. Pero te juro que la odio mucho a esa niña que se le ocurrió hacer un edit en TikTok básicamente afirmando que Ari y yo terminamos. Esa niña la odio. Y aparte que se hizo tendencia en TikTok, porque yo me acuerdo que hace como dos semanas te metías y decía, Juan y Ari terminaron y estaba en fueguito porque estaba en tendencia. Un montón de tontos que en verdad creen que es real. Y hasta yo le comenté, ¿pero qué necesidad tienes de esto? Ojo, esto no es reciente, esto tiene ya meses. Esto tiene meses. Meses, yo creo que ya va para unos cuatro o cinco meses. Yo le comenté, ¿pero qué necesidad tienes de esto? Además, es una persona que se veía que era de la comunidad. Pinche gente desubicada. Y a partir de ese momento, por eso es que hay un rumor muy grande de que Ari y yo hemos terminado. Pero nunca he entendido por qué. Bueno, también es gente que no nos sigue. Porque la gente que nos sigue y nos ve diario o ve lo que subimos en Instagram, en Twitter o lo que sea, nos verá más juntos que cualquier otra cosa, ¿sabes? Sí. Que justamente luego ellos están subiendo cosas porque van de viaje, porque hay algunos que vendrían haciendo unos eventos que están por ahí. Y ellos siempre, siempre están juntos. O sea, no hay como que, no hay pierde ahí. Bueno, ahí están las noticias. Espero les haya gustado. Fue bastante cortito porque no hay nada el día de hoy. Pero bueno, te espero el día de mañana. Así que, bye, bye.